La próxima semana será el último debate para aprobar la creación de la Justicia Especial para la Paz. Ha sido aprobado con la votación requerida y constitucional, señor Presidente. El Senado aprobó con 53 votos a favor y dos en contra el texto de conciliación de este proyecto de ley, considerado columna vertebral de la implementación del Acuerdo de Paz. El proyecto contempla la creación del Tribunal de Paz, la Comisión de la Verdad y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. El Senado le ha cumplido al país el proyecto más importante de este proceso de paz en cuanto tiene que ver con la implementación, que es la Justicia Especial para la Paz, ha sido aprobado en el Senado de la República y yo creo que esa es una gran noticia para los colombianos.